Bienvenidos a Instalado para Durar, una charla que surgió de una discusión con Godlike yendo a Rosario. El abstract de la charla es lo que está en el sitio de la PyCon, más o menos cuenta lo que es esta charla, unos guidelines o topics para discutir de qué constituye un servidor que va a ser instalado y qué va a durar. Cuando uno instala un servidor, generalmente dice, bueno, lo lanzo a producción y después se ocupará mi futuro yo o mi reemplazo. La idea es que nuestro reemplazo, o nosotros, años después, no tengamos que lidiar con ciertos errores que nos van a traer muchos dolores de cabeza. Pasamos a una breve introducción de quiénes somos. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Juan Manuel Santos, o Godlike en IRC. Trabajo en Red Hat, soy parte de Cisarmi. ¿Cuántos saben qué pasó con Red Hat hace un par de semanas? Bueno, yo en ese aspecto, bueno, arreglé la presentación. La arreglé un poco más también. Y también arreglé que IBM compre esta presentación. Sí, tengan cuidado porque los compran. Yo soy Eduardo, trabajo en Cisarmi. Bueno, sí, trabajas en Cisarmi. Trabajo para Percona, Percona hace un fork de MySQL, es un producto open source y además se vende en servicios. Yo también tengo la fantasía de que algún día me compre alguien y me mande de vacaciones y generalmente me deje sin laburar completamente. Yo estoy más enamorado de que me compren y no tanto como Juan. Cisarmi. Cisarmi es la comunidad argentina de gente de sistemas. Era de Cisadmins, pero bueno, vino más gente y no nos queda otra. Entonces está abierta cualquier persona que orbita el mundo de la tecnología. Y en ese andar tenemos varias actividades, como se puede ver ahí. Tenemos un canal de IRC, un portal de preguntas y respuestas. Tenemos una fiesta anual a mitad de año que es para darnos apreciación mutua de administrar el sistema. Y el 7 de diciembre están todos invitados a nuestra fiesta de fin de año, que es el mismo lugar donde hicimos la MiFest, en Palermo. Es libre y gratuito, abierto, a consumir bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Apto celíaco, apto vegano, apto... todo apto. Hacemos Nerdearla, que es un evento anual que este año lo hicimos acá. Más o menos 1.500 personas que vinieron a charlar con nosotros y hablar de tecnología. Y a comer medialunas en el Coffee Break también. Es verdad. A comer medialunas en el Coffee Break, a usar el disfraz de dinosaurio, a hacer cosas divertidas. A romper el Wi-Fi. A romper el Wi-Fi. Y un montón de otras cosas que también los invitamos para el próximo año, que supongo, ahí está Jolo acá en primera fila, ya tenemos fecha y lugar y todo. Y ya, sí, un desastre. Nosotros intentamos hacer una conferencia de tecnología, pero como no nos salía, terminamos haciendo Nerdearla, que es como otra cosa. Acá venía toda una parte inspiracional de esta charla, que justifica por qué hay que instalar bien las cosas. Yo tuve el placer de ir a una conferencia a otro país este año, a Estados Unidos, y me encontré con esta charla de una persona que trabaja en China. Cuando pensé que Argentina estaba mal, vi esta charla y dije, no, no estamos tan mal. China es gigante, 800 millones de personas. Puse un par de slides de este pibe, o sea, esta es la charla del flaco. O sea, empieza con alguna de estas cosas. Y el tipo lo que hace es, bueno, la empresa es como de servicios remotos, el bike, y lo contratan para levantar un muerto tecnológico. O sea, tipo, la pegó a un sitio en China, le disto 8 mil millones de requests, estaba todo hecho con las peores prácticas. El tipo, una de las cosas que cuenta, es que a él lo contratan para resolver todo en 5 minutos, y cuenta un proceso. En ese proceso, él cuenta lo que se encuentra. Que es todo siempre un desastre, no hay configuración de, cambios de configuración, no hay backups, está todo crashado, servidores viejos, hay raids de discos con discos muertos. Él cuenta que el proceso que tienen sus clientes es tipo ir por el data center mirando las luces de los servidores, para encontrar discos muertos. Todos creen que tienen el super camión y tienen el tractorcito de abajo. Hay un caso particular, que es este, que me quedé sorprendido, que seguramente les debe haber pasado. Vos ponés a un servidor a funcionar y lanzás el servicio desde tu home, en un screen o un Tmux, y se fue a producción. Levante la mano el que hizo eso alguna vez. Chicos, muchas buenas prácticas. Pero allá hay unas manos, ¿eh? Por favor, chicos, vamos. Vos lanzás el producto, o sea, lanzás tu API, ¿no? Tu API llega a producción, y el tipo la lanzaste desde tu virtual M en tu home user. Y tiraste supervisor de ahí, hiciste todo re bien, pero lo lanzaste de ahí y quedó, y fue a producción, y ahora no podés tirar abajo a producción. No. Y lo peor es cuando se reinicia. ¿Cómo lanzás de nuevo? No, no podés. Esta persona encontró tres apaches instalados, dos corriendo y un apache corriendo desde el home de un usuario. De un usuario que ya no existe más en la compañía. O sea, esas son las cosas que esta charla intenta corregir un poco. Y bueno, cuando estábamos craneando esto, lo primero que pensamos es el ciclo de vida de un server, que es básicamente dolor por todos lados. O sea, hay dolor cuando lo deployás, hay dolor cuando entra producción, hay dolor cuando se transforma en legacy y lo querés sacar, pero nadie te deja sacarlo, y lo querés apagar, pero no podés. Y hay dolor cuando ya lo apagaste, ya lo pudiste sacar, pero resulta que había gente que tenía cosas corriendo ahí todavía, y se sigue quejando. Hay una charla que tuiteé sobre cómo Facebook hace decommissioning the servers, o sea, cuando el server termina su ciclo de vida, cómo lo sacan del ciclo de vida, y se la pasé a cada godlike, y él les puede contar que es una charla interesante. Es muy interesante. Es un ingeniero que cuenta el problema de decomisar miles de servidores que se decomisan al mismo tiempo. Con hojas de cálculo. Con hojas de cálculo. En Facebook, chicos, así que si ustedes usan hojas de cálculo en su empresa, digan, no, Facebook usa spreadsheet. Y usan Google Docs para los logs también. Sí. Bueno. Primer paso. Hay que pensar en el hardware. Si quieren que se instale para que se dure, piensen en el hardware, piensen en cuánto quiere gastar, en qué calidad de hardware quieren. Acá con Eduardo somos muy fanáticos de las marcas por ahí no tan conocidas. No sé. Vas a HP de él, le pedís un servidor, sale 40 trillones de dólares, vas a Supermicro, sale la mitad. y desde el nivel de hardware, ya empezar a pensar en la redundancia, la redundancia de fuente, de red, de discos. Y bueno, está la ecuación, es costo, pero también es inversión, y en última instancia, es menos dolor. Me voy a poner en la piel del empresario argentino. Pero, Godlike, yo si compro una PC buena, ¿la puedo usar de servidor? Sí. ¿La vas a arreglar vos si se rompe, señor empresario? Pero, es lo mismo, es una computadora. ¿Puedo estar corriendo abajo de mi escritorio? Sí. Hay entornos que corren así. Este es una slide personal. ¿Alguno usa Western Digital Green en producción? ¿Alguno usa? ¿Alguno? Acá son todos esos. ¿Quién es desarrollador acá? Porque así sé los chistes que hago. Bueno, todos los developers. Bueno, sus sysadmins, para ahorrar plata, compran esos discos. Que está mal. No hay que comprar Western Digital. Yo fui al datacenter, y, o sí. Esta es una foto de mi último viaje al datacenter. Ese es mi servidor de backups. Tiene todo el disco de Western Digital Green. De verdad, ¿eh? Posta. ¿Cuántos años, Eduardo? Seis años en producción. De ese servidor, solo se me rompió uno, y siempre discutíamos, che, qué poca performance que tiene este servidor. ¿Por qué será? Tuviste suerte, igual, que se te rompió uno solo. En seis años. Sí, es verdad. Igual, no estoy mostrando lo peor de mí. Esto es como lo que se puede mostrar en la charla. Soy como Facebook, que no te da números, yo te muestro lo que, bueno, ya lo arreglé, esto. Le puse Western Digital Gold. Bien, tiene que durar una década, por lo menos, porque es lo que salió. Selección del sistema operativo. ¿Cuántos acá usan Debian o Ubuntu? ¿Cuántos de acá usan Red Hat 200? Estás mal, boludo. Y bueno, FreeBSD, OpenBSD, todos los lenguajes de hackers, ¿alguno? DragonflyBSD. Ninguno. Es una Debian shop. Listo, entonces hablamos de Ubuntu. Es lo más cool. Bueno, si instalan Ubuntu o Debian o algún derivado, usen versiones de LTS. Yo entiendo que es divertido tener UI o tipo interfaz gráfica en el servidor, pero para la mantenibilidad a largo plazo, no. Entonces, les recomiendo que usen versiones de LTS. Hubo una noticia hace poco que Ubuntu 18.04 lo van a mantener como 10 años. Mis hijos lo van a administrar prácticamente. Pero es recomendable eso. Yo la verdad que no investigué demasiado cómo viene el tema del ciclo de vida de Python y cuán soportado está o no en las versiones de largo plazo. No, estamos eternamente queriendo que Python 2 se muera, pero no podemos. A mí me gusta Python 2, boludo. Porque no quiero aprender Python 3. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Yo todavía tengo un servidor de Ubuntu dice en producción, que ya se murió hace un montón de tiempo. Entonces, hay que tratar de evitar eso. Y una cosa importante que creo que hablamos acá es el tema de los paquetes. Es muy lindo compilar tu propio paquete, pero es lindo la primera vez. Cinco años después tenés que ver cómo compilaste un paquete o qué cosa rara hiciste. No es divertido. Sí. Por favor, no lo hagan, salvo que sea el último recurso. Hay gente que trabaja en la distro que estén usando en Ubuntu, en Debian, en REL, en CentOS. Hasta en BCD creo que hay gente trabajando. Esta gente usa Ubuntu, hablás solo de Canónica. Hablemos de lo mejor. Bueno, hay gente de Canónica al que trabaja para hacer paquetes para que ustedes puedan instalar muy felizmente con apt-get. Esos paquetes fueron probados, fueron testeados, los revisa por agujeros de seguridad, se actualizan. Eso es lo que hay que usar. Otra de las cosas que, voy a hacer un paréntesis, de las cosas que aprendí en esta charla que fui a ver, es que aburrido es mejor. Aburrido significa antiguo, que probado y que funciona. Shiny lo usamos, si quieren, en su Ubuntu. Sí. Pero para servidores de largo plazo, no. Después se les pasa a toda la movida de quiero usarlo mejor. Hay downtime. Bueno, me perdí ahora, espera, porque... Ahí volvió. Ahí volvemos. Perdí la charla. ¿Estamos? Ahí está. Tres un paquete. ¿Alguien sabe cómo, qué es un switch de red? Tres, cuatro... Bueno, la internet funciona por cables. Vamos a empezar desde el principio. Un día había un servidor que le dijo, hola servidor, quiero darte un paquete a ti. Entonces le tiró un cable. Entonces le tiró un cable, claro, y armó una capa de un modelo OS, y de varias capas, tipo un sándwich. Cinco, siete, ocho, un montón. Entonces nos intercomunicamos. El servidor, en general, tiene una interfase de red conectada. En el mundo real, debería tener dos o tres, cosa que yo pueda desconectar un cable y con bonding, que es la técnica que... Es una técnica. O que alguien pise el cable y no se caiga. Sí, bonding es una de las técnicas. Que te permite tener un enlace doble desde el servidor a tu switch. ¿Para qué? Pregúntame, ¿para qué puede servirme eso? Lo ideal sería que no vayan al mismo switch, que vayan a switch distintos. Claro, pero ¿para qué me puede servir? Esto es más para gente de infraestructura, pero... Sirve para cuando alguien viene por el data center medio ebrio, medio picado, y patea uno de los racks y tira el switch, no te desconecte todo de los servidores. Bien. ¿Y cuál es la otra opción? La más cabeza. Tenés que ir más marginal todavía. Atornillar el rack al piso, para que nadie lo pueda tumbar. Está bien. ¿Pero qué pasa si yo tengo que mover el servidor de unidad de rack en caliente sin apagarlo? Te llamo a vos y a Clixito. Bien. Entonces yo puedo desconectar una pata del switch en un momento, mover el servidor, si por ejemplo el cable me quedó corto. Clixito mientras tanto te sostiene toda la pila, porque no están atornillados los servidores, están apilados. Nos quedan 10 minutos. Vamos a meter. Vamos a meter. Pónganse parches de seguridad, no tengan miedo. Cuando uno deja de poner parches de seguridad regularmente, después tiene miedo de activarlos. Es más fácil activarlos desde el principio y que siempre entre los parches de seguridad. Y dejarlos siempre. Siempre activados. Si es posible, automáticamente y también hay que reiniciar, aunque no les guste. Hay que agregar un poco de seguridad en toda esta ecuación. Es importante que el SSH esté no abierto a todo el mundo. Si está abierto a todo el mundo, no está abierto en el puerto 22, porque le van a dar con todo. Es importante también usar claves, keys, perdón. Sí, claves. En vez de contraseñas. Son como niveles de seguridad básicos. Si tienen AppArmor o CELinux, déjenlo habilitado por algo está. Yo sé que no les gusta, pero hay que dejarlo habilitado. Es horrible. Bueno, no importa. Es aburrido, no es horrible. Configuration Management. Si su sysadmin no usa Configuration Management, nuestra recomendación es que no lo empiece a usar porque ustedes se lo dicen, sino porque él tiene ganas. Es como que te obligan a hacer dieta. No. Tenés que vos elegir hacer Configuration Management y no instales Configuration Management en algo que va a durar un montón de años si tu plan no es soportar Configuration Management durante un montón de años. Invertir ese tiempo en documentación. Monitoreo es cool, es moderno. Hay un montón de aplicaciones para monitorear. Esto es súper recomendable. ¿A quién se le cae una aplicación y le avisa al cliente? Hay un montón de... Chicos, no te puedo avisar tu cliente. En todo caso, le tenés que decir... Vos le mentís a tu cliente, le decís, no, no, yo ya sabía que se cayó. Y le digo, boludo, ¿qué pasa? Pero monitoreo es importante y es súper económico de hacer. Para algo que va a durar un montón de tiempo, háganlo. En particular, si van a monitorear un montón de... Wester Digital Green se rompen, entonces hay que monitorearlo. Documentación. ¿Quién documenta acá? Levante la mano y ¿quién documenta? Chicos, traje cara. Voy a... Tenemos que armar un kit para esta charla. El kit de cómo empezar a hacer las cosas para que duren. No, esta gente desarrolla, esta gente es capaz de decirme, no, mi código está autodocumentado en el código, no necesito documentación. ¿Quién nunca dijo eso? Mi código está perfecto, no necesita documentación. Todos están riendo aquí. Madre mía. Los odio, entienden. Tengo que hacer reverse engineering de lo que hacen ustedes para después tratar de soportarlo. Algo importante de la documentación la tienen que atar a un rol, no a una persona. Por ejemplo, Godlike instala un servidor del peronismo, ¿no? Entonces, peronismo.com. Entonces, yo tengo que atar el rol, la documentación de ese servidor, no a él como persona, sino a él como rol. Si es admin, senior, se encarga del peronismo. Porque si el día que yo me vaya y de vuelta todos los racks y prenda fuego la empresa, por lo menos la documentación, sé que alguien que esté haciendo su rol o nadie va a ser el dueño de esa documentación. Es importante también poner qué servicio brinda el negocio, no sé si alguno hizo alguna API que hacía algo importante, pero nadie sabía que era mission critical. La API, no sé, auténtica usuarios, pero nunca nadie lo supo hasta que la tiraron abajo y no anduvo más el single-signore. Sí, de hecho, en las empresas grandes pasa. Che, ¿quién es el dueño de esto? No sé, apagalo. ¿Cómo apagalo? Sí, apagalo y fíjate quién es el primero que se queja y encontramos al dueño. Tratemos de que no pase. Se están riendo, se están riendo porque saben qué es lo que pasa. Lo hicieron, lo hicieron. En particular, algo para la gente de operaciones es cómo reinicio el servidor y que todo vuelva a la normalidad. Si alguien usa aplicaciones de Java o cosas que corren en Application Servers que requieren ciertos pasos para darse de alta, es importante tener un runbook, o sea, una explicación de, bueno, listo, reinicio el servidor. El MySQL, ¿prende solo? El Python Supervisor B, ¿prende solo? Claro, lo ideal sería que prenda todo solo cuando se reinicia, pero igual hay que documentar qué pasa si no prende todo solo, ¿no? Backups. ¿Quién hace backups? ¿Quién tiene backups actualizados? ¿Quién sabe qué es un backup? Empecemos por lo básico. ¿Qué es un backup? Un backup es un respaldo de cierta información que yo considero crítica para mi negocio. Por ejemplo, yo tengo en mi laptop acá una carpeta de memes que para mí es crítica para el negocio. Entonces, yo la tengo atada a mi Time Machine de la Mac y le hago backup todos los días. Eso es un backup. ¿Y cómo sé que funciona? Porque cada tanto dentro de la ver el backup a ver si los memes funcionan, si los GIFs reproducen. Entonces, eso sería como un backup. Eso lo tengo que traducir a la lógica del negocio. Hay cosas en el negocio que yo puedo reconstruir desde un Git o desde... Un DVD de Ubuntu o... Un artefacto que buildeo con algún tipo de CI. Pero después hay... Generalmente lo que es la parte stateful del negocio, las bases de datos, los archivos, los uploads, no sé. Sí, todo lo que te sea data de usuario... Por ejemplo, de la charla anterior de Asterix, los logs de las llamadas. Si yo soy un carrier tengo que guardar logs. Entonces, todo eso tiene que tener un backup, un respaldo. Es importante no solo hacer backups, ponerlos en un lugar adecuado que no es en el mismo servidor. No es en el rack de al lado tampoco. Tampoco idealmente en el rack de al lado. Y después yo tengo que tener una forma de probar esos backups. Eso es importante. RAID, ¿a quién sabe qué es un RAID? Muy bien. Muchas manos. ¿Quién pensaba que RAID era backup cuando empezó a trabajar? Bien, muchas manos. Bueno, RAID no es backup. Necesito las dos cosas. RAID cero no sé que ni siquiera sirve para nada. Solo personas. Anda más rápido. Para cerrar un poco, idealmente íbamos a tener una checklist con todas estas cosas. Yo vi que Red Hat ya la hizo. Ya la hizo. Yo trabajo con una persona de Azerbaiyán. ¿Cuántos saben de acá dónde está Azerbaiyán en el mapa del mundo? Chicos, geografía. Está como en el culo del mundo. O sea, el otro lado. El chico que trabaja conmigo fue a un meetup de Red Hat en Bakú. Increíble. Todo en ruso. Sí, Y de virtualización. Y yo estaba mirando y hoy en día ¿dónde conseguís mejores prácticas para virtualización? O sea, para lo que es mantenimiento del sistema operativo. Por ahí es en virtualización porque es donde corren sus containers, corren sus máquinas virtuales. O sea, es lo que está más cerca del hardware hoy en día. Y tienen preguntas o guías como esta. ¿Cómo preparar tu ambiente con un montón de preguntas de cosas que acabamos de decir en un documento que yo a mi jefe no le puedo mostrar la presentación de Juan y Eduardo? Sí. No, no, no puedo. Pero no va a leer el documento tampoco. A tu jefe le saco los logos de IBM porque llora. Pero le puedo pasar este documento de Red Hat que tiene mejores prácticas para virtualización y me va a dar un montón de guías de cosas que puedo no hacer pero al menos voy a saber que estoy incurriendo en una cosa que por ahí en algún momento me sale caro. Y después cuando le abras un caso al vendor te va a decir ¿viste en la guía? ¿La leíste, no? Sí. Le suben un caso a Red Hat y le suben la guía de Red Hat. Le digo, mirá, hice lo que me dijiste y todo mal. Habla de cómo preparar un ambiente. por ejemplo ustedes que trabajan en desarrollo marqué esta porque no testear apropiadamente podemos discutir dos horas de qué es apropiadamente pero antes de ir a producción y piden otros comentarios en general. Habla, por ejemplo, de la documentación también. Eso es importante. Me quedo sorprendido y yo quedo de las pocas manos que se levantaron respecto a la documentación. Lo voy a hablar con la gente de la PyCon para que haga más charlas de documentación. Hay que empezar a documentar. Que son re divertidas y no va nadie. Ahí llegamos, bueno, al final con cinco minutos de preguntas. Se pueden subir al estrado a hacer preguntas. Godlike les puede vender Red Hat y decirles por qué es el mejor sistema operativo, mejor que Debian y mejor que todos los otros hippies. Y ahora porque nos compró IBM. Me gusta que él adopta los chistes. Por supuesto. ¿Querés que volvamos al slide de IBM para las preguntas? Está bueno el slide de IBM. Me gustaron el de IBM y el de Brakel. Está parado. Vean, desastre. Y el de Martin Cieri. No, no. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Preguntas? No, yo le puedo hacer una pregunta a Godlike. Ok. Si tenés que elegir ¿Cuál de todas las prácticas de acá considerás que es la menos relevante? O sea, hay una que no la podés hacer. Podés no hacer backups, no podés tener el hardware redundante, no podés tener documentación, no podés tener un sistema operativo LTS. ¿Cuál de todas decís que esta buena la podría dejar ahí mortita? Está tu jefe en el fondo. No puedo tener hardware redundante. Bien. Hardware redundante es algo que yo puedo omitir si es que mi aplicación se puede caer. ¿Cuántos de acá hacen aplicaciones real time que tienen que tener 100% de... Bueno, 99,9999% de uptime. Uno. Dos. Cuatro. Entonces mi aplicación se puede caer, yo puedo tolerar, no sé, una hora de downtime. Decir, bueno, voy a comprar otro disco y hacer el raid de nuevo. Pero no me traigas green de vuelta. Pero tengo un fetiche con los green, boludo. Es tremendo. ¿Alguna pregunta? ¿Más? ¿No? Sí, fondo. ¿No? La pregunta es ¿cómo documentamos? ¿Cómo documenta Red Hat? Red Hat documenta... Justamente en soporte se documenta para todos los casos de soporte si no hay un artículo escrito se documenta en el mismo portal de clientes que después los clientes pueden ver. En mi caso mi infraestructura tengo como dos partes. Tengo una CMDB como un sistema de trackeo de hardware con assets donde yo le pongo la IP el nombre el owner qué tipo de servicio tiene. Idealmente tendría un montón de metadata que no tiene hoy pero es como un proceso de largo plazo y después tengo una wiki en realidad tengo confluence pero es como una wiki donde voy cargando data más del ponerle por ahí de los servicios del owner o más del servicio en general. El hardware tiene como su paginita por ítem y después los servicios tienen como una documentación más extensa en una wiki. Creo que estamos en un punto en donde no importa tanto cómo documentes sino que se haga porque llegamos a ese punto. Sí. tenés que ahí es como que tenés que valorar la confianza que vos vas a tener con tu vendor. O sea si es tiene un commitment de largo plazo y vos estás comprando algo privativo por ejemplo te va a funcionar igual. O sea yo me refiero por ejemplo yo tengo un sistema en producción de hace 10 años más o menos que la empresa que hacía ese producto ya se fundió no existe más. Entonces es una patada para mí mantener eso porque obviamente que nadie lo va a mantener más. En el momento que vos elegís qué paquete usar es como que tenés que evaluar bueno mirá voy a usar o por ejemplo un plugin de confluence o algún software de terceros tenés que aceptar que eso va a estar un montón de tiempo. Por lo menos en mi experiencia cada vez que agrego yo agrego cosas a la infraestructura es muy fácilmente darlas de baja es imposible. O sea realmente tienen que haber rajado a todo el mundo y dicho bueno listo ya no se usa más. Pero es como que yo no es que no uses paquetes de terceros sino meditalo muy bien antes de decir bueno voy a incorporar esta librería de un fulano o esta de paquete de esta empresa porque en el largo plazo por ahí dejaron de actualizar por ejemplo donde estaba instalado mi bello servidor de este servidor por ejemplo tiene una placa tenía una placa RAID PCI que necesitaba un módulo de kernel particular que hasta Ubuntu 2 estaba después la empresa decidió descontinuar esa placa de RAID y yo tuve que descontinuarla porque no tenía más soporte para una versión actual para un Ubuntu 18 por ejemplo esas son como por ahí las cosas que tenés que tener en cuenta y tuve una discusión con mi equipo en que hacer bueno compro otra placa de RAID o uso la que tengo arriba del motherboard entonces compré discos más grandes pero menor cantidad y me saqué la placa de RAID encima esas son por ahí las cosas para tener en cuenta ya tenemos como estamos cerrando pero podemos ir a charlar al hall al hall de afuera muchas gracias por venir gracias chicos fue muy divertido gracias